Hola, soy Matías Martín y quiero contarte por qué me metí en la selva a rugir por el yaguarete. Muchos pueden confundirlo con un tigre, con una pantera o incluso con un leopardo. Pero este felino es una especie nativa de nuestro ecosistema y ahora está en peligro de extinción. ¿Sabías que su gran rugido se puede escuchar a un kilómetro de distancia? Pero por más que suene fuerte, no alcanza. Por eso cuando elegís Kinder Sorpresa Natuns, estás colaborando para salvar al yaguarete. ¿Rugimos?